La tecnología espectral utilizamos solamente una fuente de radiación, solamente un tubo y con esta radiación también que tiene fotones de alta y baja energía, la doble capa de detectores hace la diferenciación de la energía. Con esto podemos trabajar muy bien con bajas dosis de radiación, podemos tener una reducción de 60 hasta 80% en la dosis. Los principales beneficios para el paciente son el tiempo de duración del examen que es mucho más corto, la menor radiación y la mayor especificidad y sensibilidad en el diagnóstico, es decir, es más certero en el diagnóstico y permite hacerlo de forma más precoz. Bueno, a diferencia de la tomografía computada clásica, esto nos permite evaluar distintos grados de absorción de rayos por parte de los tejidos del organismo. Podemos, por ejemplo, determinar la densidad de los cálculos, la densidad de los tumores, cómo se perfunden los tumores. Necesitamos menor cantidad de medios de contraste que lo que ocupamos en los otros estudios. En buenas cuentas es una visión diferente, una tecnología distinta, bastante más beneficiosa. El tener este equipo que es único, no hay otro equipo como este en la región, es un tremendo avance en lo profesional. El saber ocupar cada uno de sus plataformas, la versatilidad que tiene para poder adquirir los estudios, tiene avances en atención de pacientes pediátricos, pacientes con obesidad y que abarca toda la amplitud de las gamas, ya sea broncopulmonar, músculo esquelético, traumatológico, etcétera, que permite avanzar en los distintos estudios desde el punto de vista técnico.